Aquí tenemos ya nuestro corset con las aplicaciones que le hemos prendido. Aquí como ustedes pueden ver, bueno no se puede ver mucho, tiene alfileres aquí. Estamos prendiendo aplicación por aplicación para dar el efecto que nuestra clienta quiere, que viene siendo una franja en la parte superior que baja en diagonal y una franja aquí abajo. Estas aplicaciones están cortadas individualmente, son así. Esta es la de encaje que trae las aplicaciones ya con un bordado en chaquira y canutillo. Que aquí lo que estamos haciendo es un corset muy básico, muy simple y con los simples adornos que se le están comprando de material, es con lo que ustedes pueden adornar su prenda. Ahora nos falta parte de la falda. La falda va a ser una especie de idea de tipo tutú. Aquí ya tengo el tul. Previamente ya cosí mi tul porque esta es una tira de 6 metros de ancho de tul y es diferente la falda porque recuerdan que la hicimos circular. Entonces como es diferente medida, aquí tengo que hacer un fruncido o plizado, como no se como le quieran llamar, por separado. Para poderlo coser primero aquí a la pieza de la falda que, bueno yo le llamo canesú, puede ser pretina ancha, como ustedes quieran. Este es el tamaño de la cintura de la muchachita. Entonces esta parte de aquí es la que nos da a la parte de aquí de la cadera del corset. Aquí por ejemplo yo ya le puse el cierre, ya le puse sus lazaditas para colgar y me queda el cierre pendiente de la parte de abajo de la falda. Aquí por ejemplo yo cosí primero el tul y enseguida vamos a coser la falda. Ya la dejé previamente plizada en la parte del borde de la cadera y con sus marcas aquí correspondientes al centro, al costadillo, para poderme guiar. Y aquí lo que voy a hacer es montar enseguida del tul mi falda y hago coincidir, tengo acá otro hilván que es el centro, hago coincidir mi centro de la falda. Aquí tengo un corte y aquí tengo el costado de la falda. La falda como va sin forro aquí yo le hice costura francesa. Entonces esta costura es la que me coincide con mi costadillo de mi canesú o mi pieza de la cadera de la falda. Aquí tengo mi otro hilván que corresponde al centro, hago coincidir también el centro. Y voy a coser todo, una vez que tenga todo cosido lo que me quedaría sería unir las dos piezas aquí del costadillo. El tul, sería unir el tul a la tela y entonces ya unir con mi cierre y ahorita que esté terminada se las voy a mostrar. Aquí ya tenemos terminada nuestra prenda. Como pueden ver ya cosí todas las aplicaciones del encaje, todo lo cosí a mano. Ya quedó completamente forrado y aquí está la parte del tul junto con la pieza aquí del canesú. Aquí lo único que me queda es hacer un recorte en la parte de la falda. Puesto que como está circular la parte de abajo yo ya previamente lo bastille, pero lo que nos queda es hacer el recorte del tul y lo que vamos a hacer es recortar el tul. Y bueno con eso queda terminado nuestro vestido, espero que el que hagan les quede muy bonito.